Ahora estar protegido es más fácil. Paga tu programa oncológico sin salir de casa con pago en efectivo a través de la banca móvil o banca por internet del BCP. Ingresa a www.viabcp.com o al app del BCP a través de tu smartphone. Ve a la opción Pagos y selecciona Pagar un servicio. Escribe Oncosalud y elige la opción Renovación cuotas. Coloca tu código de afiliado y visualiza las cuotas pendientes. Selecciona la cuota a pagar y elige Continuar. Finalmente, verifica los datos e ingresa tu clave digital token. ¡Y listo! Tu pago se habrá realizado. Nada te impide estar más protegido. Oncosalud. Tu lucha. Mi lucha.